¡Ey, bonés! Aquí Pueblo Camer en un nuevo vídeo de Minecraft de Jive. Y hoy, chicos, se acercan fechas navideñas. Y como podéis estar viendo aquí, empiezan los regalos diarios. ¡Vamos! ¡Ole, ole! Y para quien no sepa cómo va, si es nuevo, pues os explico rapidín. Cada día podréis reclamar un regalo de estos por aquí hasta llegar a todos. Y el último pues darán algo guay. El año anterior dieron un sombrero como último regalo y el anterior una skin. Algún día llegaremos a la mascota, chicos. Estoy seguro. Una montura estaría guay. Pero no nos hagamos ilusiones. Y el primero es un Penguin Hat del Hide and Seek. Así que vamos a probarlo, a ver qué tan guay está. Vamos al Hide and Seek y vamos a probar el Penguin Hat. ¡Ostras! Me he confundido. Vamos a ver el sombrerito. Ah, pues es un sombrero navideño con una cresta de pingüino, ¿no? Como si le sobrase la cresta, así como... ¿Sabes? Bueno, no está mal. Ha habido... A ver, está guay. Pero la cresta como que me sobra a mí. El de Santa me gusta más. Pero bueno, vamos a ver. Es el primero, ¿no? El primero siempre llega flojito. Pues chicos, este sería el primer regalo de hoy. De los 12 creo que son. No los he contado, pero me suena que eran 12. Yo lo encuentro un poco flojillo. Más que nada por la cresta. Si no... O sea, que no es de mi agrado. Pero bueno, es el primero. Siempre tiene que haber la oveja negra, ¿no? Así que nada, ya veremos mañana. A ver qué nos dan. Y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Adiós!